Bueno, estamos con el tema de la fiesta religiosa desde el año 1545 hasta 1999, que fue una fecha así estipulada. ¿Por qué motivos puse la fecha? Una para entender cómo se inició la fiesta religiosa en general y en particular de las que hablemos desde la época española antigua hasta lo que pasa con el cambio cultural en 1999. Uno de los obispos católicos que había acá, se me va, el que estuvo en los años 90 aquí, que tuvo el problema con un caímero de la Fonseca. Oye, no es Hortusa de Hortusa, que fue Gonzalo Duarte. Gonzalo Duarte decía que había un cambio de época, un cambio de era y había cambios culturales. Y en realidad el cambio cultural, sí, no, había que estudiarlo bien. Si el cambio cultural de los años 80, 90 realmente influyó en que la gente vaya o no vaya a alguna fiesta religiosa. Ya que estamos con lo del 8 de diciembre, el tema de la Navidad, entonces quise plantear por ese motivo el tema de la fiesta religiosa. ¿Qué tanto uno conoce en la actualidad y también en la época antigua de cómo era y cómo se celebraba una fiesta religiosa en Chile? Y eso es lo que estamos planteando en este minuto. Entonces lo que primero yo podría decirle, así en términos generales, que en realidad la comida no era lo más importante. Había comida, pero lo importante era asistir a la misa, a la liturgia. Eso era lo primero, y dependía mucho a qué hora se hiciera. En Navidad, lo típico, la misa del gallo que se hacía o a las 12 de la noche en punto, o a las 11 de la noche según lo que ellos creían que eran las 11 de la noche. Estamos hablando de la época antigua. ¿Te puedo...? Sí, dale. Tengo una... Siempre digo esa... Un momento, al poder... Dícharse la voy a hacer todo. La diferencia es una misa y una liturgia, ¿cuál es? La misa es la bendición de la misión. Cuando el cura bendice a la feligresía, al final de la misa, valga la redundancia, esa es la verdad de la misa, porque van en misión. Misa viene de misión. Misa esta. Claro. Entonces, va la gente a la vida diaria y vuelve hasta la otra misa que va a venir... ¿Al otro día? No, a la semana siguiente o al otro día, cuando sea, o cuando tenga la oportunidad. Por ejemplo, el Chiloé era una vez cada seis meses, una vez al año. Cuando llegaba el cura. Acuérdense que hay en Chiloé parroquias que tienen 37 capillas, son 37 entre comillas parroquias. Siempre ha sido así Chiloé desde la época antigua hasta el día de hoy. Entonces, los curas no dan abasto, porque no hay gente que atienda esas comunidades. Entonces, el cura, por el tema también del fenómeno climático, tenía que quedarse, en que mucho temporal, las corrientes marinas, en fin, no lo dejaban. Espero que no. Esa parte tú la puedes ver. No sé, oye. Se quedaba entonces la capilla, porque había una especie de casa, como le llaman, de catequesis, pero no es catequesis. Una casa parroquial que no es parroquia, no diría ni casa parroquial. Es un bodegón de madera que está adaptado a cocina. Hay una pieza de madera que es de cocina, con una especie de fogón muy profundo, casi de un metro. Entonces, tú te pones en los tablones del cuadrado donde está la cocina, está el fogón en el medio, y tú sueltas los pies, porque como hay mucho barro, te saca, cierto, la bota, el zapato, lo que fuera, el bototo, y te pones, cierto, a limpiar eso y te pones a calentar los pies. Pero el resto es solamente mesa y banca, solamente en esa parte del bodegón. Estoy pensando en la isla de Apiado, que queda a nueve, a diez horas, a diez horas de Castro, en Barcasa. Chaulinec Antiguo y Chaulinec Nuevo, que están al frente de Apiado, quedan unas nueve horas. Nueve horas y media, porque eso está frente a la isla de Apiado y al lado, ¿ya? En el mapa. Pero, ¿qué pasa en la zona central? En la zona central, la verdad que la misa, o la bendición que se da al final de la misa, esa es la misa propiamente tal, porque van los feligreses en misión para que puedan vivir durante la semana. ¿Eso qué? Se celebró con la paz de Cristo, el cuerpo de Cristo, la palabra, etc. Ahora, la palabra de liturgia es lo mismo que equivale a misa, pero tiene dos partes la misa. La liturgia eucarística y la liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra está en la primera parte. Se pide perdón al Señor para poder escuchar su palabra, para que sea perdonada la persona. El cura predica. Se hace la oración final de esa primera parte. Y luego viene la liturgia eucarística, que comienza con el ofertorio. El cura va, toma la copa, ¿cierto? Le echa el vino, las gotas de agua, deja a un lado, está aquí la hostia. Primero eleva, ¿cierto? El cuerpo de Cristo. Perdón, la hostia que todavía no está conservada. Le eleva al cielo, le ofrece a Dios también el vino. Y comienza lo que se llama liturgia eucarística. Comienza la oración de liturgia eucarística. Va el santo, santo, santo es el Señor Dios del Universo, etc. Y se para y de repente se corta. Y empieza a hacer todas las palabras que dice Cristo, que no son mágicas. Son solamente repetir con buena intención del cura. Tomad y tomad esto en mi cuerpo, tomad y tomad esto en mi sangre. Después de seguir con oraciones, estamos en la segunda parte de la misa, liturgia eucarística. Entonces ahí viene la repartición de la comunión. Y la iglesia romana hace solamente el cuerpo de Cristo, porque debiera dar la sangre también. Se supone que bajo las dos especies debiera acumulgarse. Pero no sé por qué no la da. Dicen que porque hay mucha gente en el templo, porque la hora va en contra del tiempo, porque ahora el tema de la pandemia, porque no es muy salubre, a lo mejor que alguien esté ahí. Pero ¿cómo lo hace la iglesia ortodoxa? Y no se demora tanto. Y las comunidades son relativamente ni grandes ni chicas. La de mi hermano, por ejemplo, en un vasito también. Ya, hay tres excusas ahí. Que la iglesia romana ve a sus fieles también bajo las dos especies. Y finalmente viene, ¿cierto?, la reflexión con respecto a esa comunión. Y termina la liturgia eucarística. Se pasa a una pequeña y breve parte que se llama la bendición final. O la bendición de la misa. Ese momento es la misa, como acabas de decir. Porque ahí viene la misión que tiene la persona para estar durante la semana y vivir lo que celebró ahí. Tiene que vivirlo durante la semana. Esa es la idea. Pero la gente entiende al revés del asunto. Que yo tengo que ir a cumplir un rito religioso. Y eso que yo he celebrado no tiene ningún valor y que se desvincula con el resto de la semana. Entonces yo hago cualquier cosa durante la semana. Ahí está el problema del cristiano mediocre, de la gente cómplice, porque no tiene otro nombre, en un momento dado de la iglesia católica, porque no hay formación tampoco. ¿Cuántos leen la Biblia en este minuto en Chile? ¿Cuántos leen y reflexionan la Biblia una vez por lo menos en el año? A mí me cuesta hacerlo. Trato de hacerlo yo día por medio por lo menos. Ahora en el mes de María hizo reflexión de los salmos, por ejemplo, de proverbios. Pero la gente no lo hace. El obispo David Muñoz Conde, el obispo bautista, que trabaja en la PDI, tiene acceso a todos los archivos secretos y no tan secretos de Chile. Está haciendo un libro por ahí. Tiene más de 100 libros publicados. David Muñoz, historiador. Él, por ejemplo, facilita mucho el tema de la Biblia. Estuvo muy de acuerdo conmigo cuando, a tiempo de echar una reunión, dije que había que leer Biblia y que uno tiene que enfasarse en la Biblia. Yo sé que a algunos católicos romanos a lo mejor no les va a gustar esto. Pero las tradiciones, a veces también la gente la cambia. Y en Chile se cambió en los años 60. Para bien o para mal. Estoy hablando dentro de la iglesia católica, no para afuera. La iglesia católica romana. Por eso la gente también no entendió al obispo, porque tampoco fueron preparados. El asunto del cambio vino brusco. Entonces la gente dijo, bueno, ¿por qué me están cambiando la iglesia que yo siempre conocí? Si ese fue el problema también. Y los obispos se lavaron las manos de ese tiempo. Y hubo cosas muy buenas que hicieron los obispos chilenos en los años 60, 70, 80. Pero también hubo cosas muy negativas que los obispos no prepararon a la gente. Y por eso tenemos las consecuencias ahora. Entonces la gente hoy día le da lo mismo. Seguir o no una tradición religiosa. Pregúntense, ¿cuántos van a misa en Navidad? Porque se llena. ¿Y cuántos entienden el sentido de la Navidad? Porque estamos en Navidad, se celebra Cristo, se supone que nace. Todos sabemos que Cristo no nació en Navidad, en el 25 de Diciembre. Que es una fiesta bacanal antigua romana. Pero bueno. Cuando tú hablamos de tradiciones. De tradiciones. De tradiciones, ¿cierto? ¿Por qué dentro de las tradiciones no se habla del cristianismo en general? Y no se incluye a la iglesia, por decir, la iglesia ortodoxa, la iglesia evangélica. Y todos los demás. Si estamos hablando de tradiciones religiosas. ¿Qué o sea, claro? Estamos hablando de tradiciones católicas. Yo creo que cada grupo, yo creo que es porque cada grupo ha desarrollado lo que llama propiamente sus tradiciones. También. Y en muchas ocasiones las tradiciones de los demás son consideradas como sin valor. Oh, claro. De muy bajo perfil o sin valor. Claro. Porque, por ejemplo, en Chile, en las generaciones religiosas, por ejemplo, para hacer a la Santa antiguas, hasta principios del siglo XIX, incluían los curuchos y los... Los flagelantes, los flagelantes. Los flagelantes, claro. Pero si hoy en día uno habla sobre los flagelantes y los curuchos, bueno, así que no está mal, porque eso aquí no se usa. Ahora no se usa. Claro, no se usa. Pero se usó durante muchos tiempos. Claro, durante siglos se usó. Y durante la primera parte, digamos, el inicio del siglo XX todavía se estaba usando. Sí. Bueno. ¿Junto con el silicio? Sí. 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 El abuelito de Jaime Guzmán Errazuri, el señor Errazuri, por ejemplo, este joven Jaime Guzmán, dijo que cuando joven él vio a su abuelo, eso lo decía Rosario Guzmán Errazuri, hermana de Jaime, el propio Jaime, de que había visto a su abuelo con silicio, donde la sangre le corría por la espalda atrás. Entonces, para un niño, un joven, ver eso es impactante, porque los familiares daban testimonio de lo que ellos vivían, de lo que ellos creían. Es como mi tía, abuela, mi tía, mi tía, abuela, media hermana de mi abuelo materno, que la señora rezaba Rosario todos los días. Y cuando se le olvidaba el Rosario, tenía ochenta y tantos años, me acuerdo haberla visitado alguna vez, me decía que tenía que rezar el Rosario del día anterior, que se le había olvidado más el del momento. Bueno, para ellos era importante, y el haberse le olvidado, por cualquier motivo no haberlo hecho, bueno, lo tenía que hacer el otro día, entonces era mucho más fuerte. Voy a escuchar, cierto, a una señora de campo, de Colchagua, doña Cristina, que rezaba el Rosario a toda boca y lo hacía como con gritos, en los años setenta, que llegó a mi casa por unas cosas de la vida, la señora ya era muy anciana, mientras se deshacía la trenza que tenía más abajo de la rodilla, la trenza de pelo, tenía un pelo precioso, la doña doña Cristina, que en paz descanse. Ella, por ejemplo, rezaba el Rosario fuerte y todo el mundo tenía que escucharlo en la casa. ¿Le gustara a uno el Rosario o no? Yo estaba chico. Eso en Santiago, entonces... Pero la evolución de estas tradiciones incluye lo que ocurre hoy día. Por ejemplo, si vemos el día de ayer, después de la celebración, quedó la escoba con basura, colchones de la gambera. Entonces, ¿de qué se trata el asunto? ¿Se trata de cumplir con una tradición religiosa de manera secada o se trata de...? Hay un tema cultural también ahí de formación de cabrón, claro. Y alegando que se había vendido un poco. Bueno, don Emilio Tagle, tengo entendido que él en los años setenta u ochenta... No, él estuvo hasta... Sí, bien digo, hasta el ochenta y uno él estuvo aquí, de obispo de... alzobispo de aquí a Valparaíso. Él fue el único obispo arzobispo en esto. Sí, sí. El obispo arzobispo, sí. Emilio Tagle Covarrubias. Y Emilio Tagle Covarrubias fue el que sacó a la gente que vendía licor ahí en los Vázquez, a finales de los setenta. Porque se vendía licor normalmente a principio y a mediados de los setenta. Pues se podía tomar... No se nos diga eso. En la olla de los Vázquez, ¿te acuerdas? En esa época se autorizaban ramadas. Sí. Las ramadas incluyen todo lo que tiene una ramada. Ya, veis que se está hablando de más. Y ahí está el problema que tenía el cura de Viña con el de los Vázquez. Con el de... Claro. De Casablanca. ¿Casa Blanca? Sí, o de Casablanca, en realidad. De la olla blanca. De la olla blanca, ¿qué le decían? Porque el cura de Viña tenía un diario, o sea, un pasquín chiquitito que yo creo que lo daba en realidad. ¿Y lo gustaba en su parroquia? Un periódico de alta cama. ¿Lo daba en su parroquia? Claro, y alegaba que toda la gente en esta fecha, el 8 de diciembre, se le iba a lo Vázquez y no venía... A la misa. A la misa. A la misa. Entonces, claro, se decía que se metía mucho vino, que se iban a emborrachar, la olla blanca... La gente había entendido eso en la ramada, pero en realidad él pidió a las autoridades civiles de ese tiempo, y también militares, finales de los 70, y que se prohibiera la venta de alcohol, y ahí se empezó a prohibir, porque si no habría continuado hasta ahora. Que habría sido parte de, porque la gente además no iba solamente el 7 y el 8, empezaban a ir el día 6, y terminaban el día 9 o 10, así tipo así como latiraban. Lo mismo pasaba antiguamente con las 40 horas. También, con feria y todo, claro. Y con ramadas, con baile y todas esas cosas. Sí, yo hacía rodeo, un tío mío hacía rodeo. Claro, como que ya en febrero, y la gente tiene la posibilidad en febrero. Oye, y así todo, incluso en tiempos de cuaresma se hacía. Sí, ya. La feria yo estuve, dos veces yo fui, por mi puesto, yo estuve en tres semanas, estuvimos... Se hacía la feria al lado del templo, partía al lado del mismo tiempo, ahora no, ahora la tiraron por acá. Son un par de medidas, claro. La tiraron por acá. Una especie de estallo que hay, un bochero que hay. Sí, sí, ahora ya no... Frente al hospital, hubo un centro de salud que hay por ahí. Frente al hospital, pero oye, tiendas de dos o tres pisos, venían de Santiago con todas sus puntenes y hacían armadas hasta tres pisos, parrían. Sí, creo. Increíble. Con metal. ¿Cuánto tú dices? ¿Eso iría a punta de chismadera y de metal? No, metálica. Metálica, un parrío, armado, en tres pisos, parrían, todo parrían. Y ahí arriba están las viñas. Perdón por el ramo. Y aquí en Viña, en Lourdes también. Sí, también en Lourdes. Y toda la subida de Aguasanta, toda la subida de Aguasanta. Alguna vez lo vi, al final de los noventa, yo lo vi en el final de los noventa, pero tiene que ser los sesenta, setenta, ochenta. ¿Sesenta? Sí. Si no me llevaba de la oreja así para allá. No, el setenta y ella, venía ahí a Aguasanta. ¿Y estaba lleno? No, no, ya me había yo. No, en los sesentas, me acuerdo yo que era así. Había el setenta y cuatro, él conocía a mi señor ahí, en esta vía arriba, frente a la copia. Ya, pensé la madre que ya tenía de la oreja y tenía que ir a la cinta. Ya no había comercio. Ya no había. No había. En los años noventa tiene que haber aparecido este negocio chico que ponían en las telas en la vereda nomás y cosas chicas. Sí, como ponían con ellos, ponían mesitas, como mesitas en los cajones así. Pero acá en las cuarenta horas es más o menos similar a la pampilla ya. Sí. Sí, sí, sí. No le digo si llegaban empresas grandes. Santiago, de tres pisos para arriba. Tiene zapatos, ropa. Volviendo un poco a la época antigua, en el siglo XIX se le dio lo que habían sido la época española. Benjamín Vicuña Maquena, intendente de Santiago y alcalde, que fue, prohibió que la Semana Santa, que era la Semana Mayor, que tenía ocho días. La Semana Santa, la Iglesia Católica Romana tenía ocho días en esos años. Empezaba un domingo de rámite y terminaba el domingo de resurrección. Y toda la semana era feriado, porque se dedicaba la gente a vestir de negro y a estar en silencio en Santiago, en las ciudades. Se ponía aquí en el campo también. Y se tapaban los santos, que creo que en Valparaíso todavía se tapaban. Sí. Que me acuerdo de la Iglesia de Gilpue, con santos tapados en los años noventa. Resulta que ponían troncos o carretas en las esquinas de las calles en el centro de Santiago y en diferentes partes para que nadie pasara. ¿Por qué? Porque se supone que la gente hacía reflexión durante toda la semana por la muerte y resurrección de Cristo, sobre todo el día viernes. Entonces la gente, fuera devota o no, hacía un acto de presencia, un acto físico, porque al cuerpo hay que enseñarle también a orar, de que había que dedicarse a recordar y luego celebrar el domingo de resurrección. Entonces la gente lo vivía plenamente. Le gustara o no a los liberales, le gustara o no a los hermanos masones. Pero ahí estaba. Benjamín Bucuña Maquina empezó a prohibir eso y empezó a cambiar lentamente esto de que Semana Santa fuera feriada entera y que pusieran estos troncos y estas carretas. Y llegamos por el siglo XX con más cambios. Y bueno, fue durante todo el siglo XX que fue cambiando a lo que conocemos ya ahora la Semana Santa como es. En Santiago se empezó a eliminar a fines de los 60, de tapar, en muchas partes no se cuadra porque la gente viaja a Brasil, barra Panomí, feriado normal. Entonces se olvidan de que el centro de la Semana Santa es Jesucristo. Y ahí hay un tema. Entonces la fiesta religiosa, la pregunta es, ¿habrá cambiado mucho? ¿Habrá cambiado en qué? ¿El sentido que tenía? ¿O es la persona o lo que cada uno en realidad ve hoy día? Esa es la pregunta. Yo no tengo toda la respuesta. Pero hay cambios culturales. Sí, lo hay. Hay cambios religiosos. También. Hay cambios sociales. Sí, cambios económicos, culturales. Hay cambios familiares. Porque yo, cuando yo era chico, como yo soy anciano, puedo decir, cuando yo era chiquito, a uno me llevaban a la iglesia y mozarella. Mozarella, como uno me llamaba así, ni chus. Sí, sí, verdad. Y en la casa se tapaban los espejos. Sí, se tapaban los espejos. Se tapaban los espejos. Y nadie, que nadie fuera a decir ni chus ni bus. Eso me acuerdo que sí. Yo no podía silbar, yo me acuerdo. No, jamás. No, no, no. Ah, ha hecho. Y veníamos a la parroquia de aquí y ahí nos llevan a Viña y íbamos a hacer esa romería por iglesias. Sí. Y en toda parte los santos tapados, compañeros. Por la vanidad seguramente que la persona podría decir, no sé, por arreglarse un poco, no sé, el pelo, arreglarse un poco la ropa, puede ser por ese lado. Porque se supone que los monjes de la media no tenían espejos, porque no existían tampoco. Solamente lo tenían la gente que tenía, cierto, más recursos. O alguien se veía en algún estanque. En el agua. Ahí en el agua solamente, pero en las cosas bien puntuales. Entonces, no había posibilidades reales de poder verse en el espejo porque no correspondía. Así de siempre. Entonces, había todo un tema religioso. Pero también ha influido, y en el último tiempo, digamos, ha influido enormemente lo que pasó con la Iglesia Católica. Sí, también. Desde ya del reconocimiento de la pedofilia y todas estas cosas. Sí, también. Entonces, ahí ya, creo que se dio el golpe final. Final, sí. La Iglesia Católica ya no se mete en nada. Eso es más tardío, muy tardío. ¿Te has dado cuántas días? Sí, pero... Hace 15 años, vaya... Pero ya en los 70 ya la gente se iba de vacaciones. Sí, no, sí. Sí, mediados de los 70, final de los 70, me acuerdo. Sí, los 70 todavía ya la gente se iba de vacaciones y tomaban el tren y se iban a Mendoza. Sí, sí. Pero todavía la gente todavía guardaba. Pero hoy en día... Se está con postura. Sí, guardaba. Pero hoy en día todavía hay gente que, digamos que está bastante guardadita dentro de lo que era el principio del siglo XIX. Todavía hay gente así. Obviamente que no es. La mayoría... Ni siquiera una gran cantidad, pero hay personas que todavía... Pero hay gente... Y esa gente, ¿qué edad tiene más o menos? ¿Son los más ancianos, tú dirías? ¿Qué crees tú? No, no, hay gente de... También más arriba. Yo creo que es el que es conservadora de los más, en ese plan. Sí lo hay. Claro, la gente conservadora. La gente opos... De ahí, sobre todo. Sí. ¿A favor? Sí. Bueno, hay varios grupos. Bueno, el que es... Bueno... Bueno... La gente de Chesta. La comunidad de Febrista, constitución de... En Talavera la Reina, en Apoquindo, sí, conozco a Talavera en esa iglesia, que es del rito latino antiguo, que es de espalda a la gente. Supone que el cura está frente a la muralla, elevando la oración de todos los filas con él. Que ese es el sentido que tiene. No esta cosa de mirarse cara a cara con el cura frente al altar, que es más bien protestante. Y tener una conversación un poco más. Y tener una conversación, porque no es conversación, no le habla la liturgia. Es para que la gente viva con el cura, toda la oración completa a Dios. La conversación es con Dios, no es con el cura. Entonces, el cura, lamentablemente, van a perdonar algunos católicos romanos, que es lo que voy a decir. Porque me imagino que alguno va a poner el grito en el cielo. Pero pongálo nomás, tiene todo el derecho, cada uno tiene derecho a opinar. Yo creo que se perdió eso en el sentido pastoral que se suponía haber. Porque no iba a cambiar la doctrina. Pero se cambió la doctrina finalmente. Y eso es parte de lo que pasó en los años 60. Estamos hablando hace 55 años, poco más atrás. ¿Del año 60? 62-65, el Vaticano II. ¿Quién era el Camerá del Cerepo? ¿O sea, Valle de Cerepo? No, Silvio Enrique, en Santiago. ¿Ya era Silvio Enrique? Sí, por el 61 fue nombrado. El obispo del Paraíso, 59-60, que estuvo aquí, 59-61, el ex obispo salesiano, Raúl Silvio Enrique, de Valparaíso. Fue charlado por Juan XXIII, el 61 a Santiago. Fue nombrado arzobispo. Y el 62, el 61-62 fue nombrado cardenal. Y fue como padre conciliar al Vaticano II, claro. ¿Y 61? 61-62 ya. ¿Y antes de él estuvo? Emilio Talde, solamente como administrador apostólico. Y él tomó el título de arzobispo. No hubo nombramiento de arzobispo Santiago. Y fue el enroque que hizo Juan XXIII. Puso a Emilio Talde de Santiago en Valparaíso, y puso al obispo de Valparaíso, que no era candidato de nadie, ni de nada, en Santiago, creyendo que lo hacía mejor. Porque el que era candidato de los católicos más sociales, era Manuela Reina Rasuris de Talca. Pero el monseñor quedó como obispo de Talca y murió en el 66, que se le hizo honore de príncipe en la iglesia, porque era muy amigo de la familia Frey Ruiz Tagle, doña Maruja, y doña Eduardo Frey Padre. Entonces murió en el año 66 en un accidente automovilístico, si mal no recuerdo. Eso fue en el 66. En plena reforma agraria de la democracia cristiana, que era un partido en realidad que apoyaba gran parte de la iglesia también en ese momento, en forma callada a veces, y también en forma pública. Indistintamente lo hacía. Eso fue la defensa sexta. Pero él le hacía honor un poco al nombre. Sí, todavía sí. Cristiano. Claro. Y después fue cambiando, esto fue una bola de nieve en realidad que perjudicó a muchos, entonces quedaron muchos grupos sueltos, derivados, algunos tuvieron que aceptar lo que el cardenal Silva decía. La verdad que nunca se prohibió tajantemente ni la misa de rito latino, ni tampoco el hábito talar. Lo que se dio fue que cada obispo tomara una postura más de voluntad propia de poder tener sus curas, sus ministros religiosos pudieran usar o no la tenida seglar, que anduvieran con pantalón, con camisa, con poler, etc. Es una pequeña cruz. Eso quedó a criterio de cada obispo. Nadie prohibió la misa de rito latino ni prohibió la sotana. La sotana se podía seguir ocupando. Hubo curas que la siguieron ocupando. El tema fue que internamente no se preparó la gente. No se preparó el laico. Entonces el laico, un grupo muy importante que dijo, esta no es mi iglesia católica. Esto no es lo que yo quería. No pensé así el Vaticano Segundo. Sobre todo la gente de esa época, no entendía lo que pasaba. Ver a un cura que había estado con sotana en los años 60, verla después con poncho, y sin ni siquiera un signo religioso, era fuerte. Jugando a la pelota, pantalones. Bueno, también jugando, claro. También ocurría, claro. Ahora, la explicación que daban era que era pastoral, que era para acercar el mundo de la iglesia, el mundo espiritual, acercarlo a la gente. Sí, yo creo que se acercó en parte y ayudó. No había sacerdotes que jugaban con sotana. Eso es lo que, ahí voy a leer, ahí está la clave. Hubo curas que jugaban fútbol con sotana y no había ningún problema. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hoy día, por ejemplo, hay tanta distancia con respecto al sacerdote que lleva sotana? ¿Cuál es el problema? Porque hay una mala formación que está ahí. Dicen algunos que es pasado de moda, claro. Y no es pasado de moda, es justamente al revés. Está en propiedad del sacerdote que usa sotana hoy día, en propiedad absoluta de lo que el propio Vaticano aceptó en algún momento con Benedicto XVI. Pregúntale al actual obispo de Roma qué está eso en este minuto, porque ahí también hay un cambio. ¿Y qué pasa entonces? Así dicen algunos. ¿Y qué pasa con todos? ¿Es que usan normal con su crucecita? Con su crucecita, bueno, está bien. A lo mejor ellos necesitan tener... Para esos tradicionalistas, ¿cómo han mirado ese? Yo creo que para los puros tradicionalistas es cuestionado al menos... Yo creo que... O cuestionadores, digamos. Claro. Yo creo que para los sacerdotes que usan sotana y ven a uno que anda solamente con una pequeña crucecita chica, lo van a encontrar muy liberal. Yo creo que nada más que eso. Yo creo que debe ser un cuestionamiento de su propio ministerio. Claro, ni del orden. Digamos, al principio... Yo creo que al principio... Yo creo que ya con el tiempo... Al principio... Yo creo que yo creo que... Yo creo que un choque cultural podría ser. También lo hubo. De cambios radicales. Pero me gustaría saber cuántos jóvenes hoy día, por ejemplo, estamos hablando de 80 a 35 años, hacia abajo, están tan ligados a la Iglesia. A ver si ha servido esto que se hizo en el Vaticano II hasta ahora. Está llorando de la... La época actual, hoy día. 2023. Laicos. ¿Cuántos laicos jóvenes de 35 años a 25 están vinculados con la Iglesia? Son contados. Son re pocos. Entonces, la pregunta que debería hacerse la Iglesia, por ejemplo, caímos en esto de la fiesta religiosa, llegamos al tema de la Iglesia internamente. ¿Hasta dónde ellos miden? Me refiero a las autoridades vaticanas, las autoridades religiosas del país. ¿Hasta dónde miden de lo que se ha hecho realmente ha sido positivo y ha tenido frutos? ¿Dónde están los frutos? ¿De la nueva en este colegio de la Iglesia? De la nueva pastoral, de la nueva, claro, forma que se hizo en los años 60, 70, para acá. Si tú le das cuenta, de un tiempo en la antigüedad, ha sucedido varios casos. Hay Iglesias que ya no tenían santos pegados, ya no tienen de santos. Se lo sacaron. Hay algunas. ¿Sí? Sí. ¿Cierto? Hay sacerdotes que ya la Misa es un verdadero show. Bueno, para muchos yo creo que lo mirarían como un show. ¿Cierto? Sí. Escuchen que son muy cercanos a la gente. Mira, llega hasta el punto el problema... Para terminar, se implementó la guitarra dentro de la Iglesia y ahora se toca con instrumentos, ya no son prácticamente, como dijera, canciones así... Con armonio ni lentas. ya son canciones más movidas, con más ritmo, como acercándose a los protestantes. Sí. Acercándose para entrar a más gente. ¿Han entrado canciones protestantes a la Iglesia? También, también. El tema carismático. Pero mira, si uno leyera hoy día las famosas letras de las canciones supuestamente religiosas que hay en la Iglesia... Bueno, disculpad a los católicos romanos que me escuchan en este minuto, hoy día... ¿De Roma están escuchando? Sí. Porque de Roma no se puede esperar. Un auto de fe. Un auto de fe. ¿De la Argentina escuchando? Este, una bendicición ahí... No, un auto de fe. A ti no me... Oye, sin sentencia, oye, las letras que hay son puras emociones. Que María mírame, que los ojos aquí, que dulce corazón de Jesús. Todas canciones dulzonas. Las canciones antiguas tenían razones teologales y fundamentos de fe. O María madre mía o consuelo del mortal amparado en la patria celestial. ¿Tú sabías que tu vida terminaba en la patria celestial? Importa. Sí, pero me estoy refiriendo al contenido que tiene la letra y cuánto de esa letra, por ejemplo, le sirve hoy día a alguna persona. Le sirve para el momento. Como yo me siento en estos momentos necesito a Dios como mi amigo, como mi compañero. No, si Dios no es solamente compañero, es protector. Dios me hace lo que yo no soy. Yo no soy eterno. Yo soy limitado como ser humano. Soy infinito. Tengo un tiempo. Entonces, ¿quién me puede dar a mí la posibilidad de ser eterno? Cuando uno lee la palabra sagrada, espérame, con esto termino. Yo soy la resurrección y la vida eterna. Quien cree en mí aunque muera vivirá. Eso tú no lo ves en las canciones de hoy día. Yo encuentro que es parte poética de la Biblia porque si Jesús, si Jesús mismo no se creyó superior a nadie. Sí, esa es la parte humana. Sí, pero tú sabes, sí, pero Jesús también es Dios. Entonces, el que resucitó como hombre tenía que haberse quedado en la tumba, pero como Dios no podía morir por lo tanto resucitó. Y ese es el testimonio que da los apóstoles porque la fe cristiana es una fe apostólica. Es por ahuidas que uno tuvo. No es que ni tú ni yo lo hayamos visto. Es un asunto de fe de cada uno. Ahora, nosotros tenemos la posibilidad de unir la fe con la razón. Pues la razón nos fundamenta la fe y la fe nos acerca mucho a lo que es el día a día. Y no por la razón porque si no, claro, por la razón la fuerza. Porque si no, no tendría sentido para el vivirlo. No tendría sentido en el fondo la resurrección ni el mensaje evangélico. Hay un tema ahí que la iglesia católica me imagino que lo trabajarán en algún momento. ¿Cuántas canciones en realidad fundamentan la fe de las personas que están cantando eso? ¿Es lo mismo que pasa con las canciones de los protestantes? Ah, bueno, y hoy día también que se están buscando. Porque ya las canciones antiguas que decían cosas han cambiado. Ahora son todas cosas apelaciones al emocionalismo, al centralismo. En algún momento nada más. No tiene mayor infundio. Claro, el tema yo creo que hay una crisis yo no sé quién la va a salvar. Me imagino que los que están hoy día yo creo que aquí lo único que está salvando a las iglesias en general son las tradiciones que tiene cada una y que la gente las vuelve a repetir. No hay otra cosa. No hay una línea clara en ninguna iglesia cristiana. Muéstrame a alguien una línea cristiana una línea clara estoy hablando de pastoral. Pastoral es la política que tienen las iglesias para hacer un tema religioso. Generalmente puede hacerlo. Tú vivimos una caída. Menos mal, menos bueno, más malo, más bueno, mezclado. Dice que era yo un líder. Antes se veía. Tú tenías un referente. Uno tenía un referente. Y para allá se quedan. Mira, por ejemplo, Billy Graham, que un pastor conocido de otro tiempo, ¿cierto? En los años 70, 80. Tú escuchas, ¿cierto? Los sermones que daba. Es decir, la gente realmente salía convencida y con el espíritu en alto. Nómbreme algún pastor hoy día, evangélico, que sea de las días importantes hoy día. Estoy hablando de los hermanos protestantes. Bueno, la iglesia católica, ¿quién podría hacerlo? El último. El pastor Soto. Si bien suayas. Si bien suayas fue el último. Si bien suayas fue el último. ¿Quién fue el último? Pero el problema con ellos es que de repente... Que le pasó a otro igual que el Clinton. De repente tuvieron ya una caída grandota. Claro. No hay que... Todos ellos tuvieron su caída. Y yo creo que todo esto hoy en día se tiene que dar cuenta. Entonces, toda la predicación, toda la pastoral que desarrollaron, no sirve. Nada. Ya no sirve porque significa que si ni él mismo le sirvió, ¿cómo le van a servir a los demás? Hoy día yo no lo veo como una falta... A lo mejor... ¿Grave? No, como una falta de líderes. Como quien dice que yo estoy esperando que salgan líderes. No, yo creo que hoy día la gente no está ni ahí con tener líderes. Y lo vemos en la política, lo vemos en la parte social, lo vemos en la parte religiosa. No hay líderes. Y si hay alguno, florece un buen ligerito. No alcanza a ser líder. Le voy a hacer un asomado. Y en todo orden de cosas nosotros hoy día estamos viendo eso. Y como que nadie echa de melo tampoco eso. O sea, bueno, algunos a lo mejor muy conservadores, si hace falta un referente que salga y diga esto, que la Iglesia Católica hoy día tenga un representante y salga y hace la voz y diga esto, etc. y hacer así como a... O en otro tiempo. ¿Bueno o malo? Ese es todo un tiempo. Sí, equivocado o no sirve. Claro. ¿Equivocado o no? Pero sí. Solamente hay comunidades chicas. Yo no me acuerdo dónde leí que don Carlos González Cruchaca, sobrino del padre Alberto Hurtado y alijado de él, dijo antes de morir, escribió una especie de testamento moral, testamento de ideas. Y dice que las comunidades cristianas del siglo XXI van a ser comunidades pequeñas que se van a acabar. Esto es iglesia estructurada. No sé dónde habrá sacado él. Está en el libro de él. Es posible. Yo creo que hoy día estamos como una especie de renacimiento de las iglesias antiguas, de las comunidades cristianas. Así que el mundo sigue así como está y seguramente las comunidades chicas van a tener que dar testimonio en algún momento de lo que creen. De lo que cada comunidad cristiana cree. Cuando hablo de comunidad cristiana me refiero al mundo romano, ortodoxo, al mundo pentecostal, bautista, anglicano. Son comunidades pequeñas. No son comunidades grandes. No estoy hablando de parroquias. Estoy hablando de comunidades que viven realmente la fe con intensidad. La parroquia puede ir cualquiera. Tú puedes pedir sacramento y los puedes pagar. Todavía se pagan. Y se pagan a gran precio. No son pocos. Y la gente sigue tradiciones. Semana Santa, Navidad, 15 de agosto y todo. ¿Tienes este precio? Bueno, algunos tienen tarifas. ¿Tienes un precio? Sí, hay una anita de presa. ¿En la parroquia de Quilpue? Yo no dije. No, no, no. Ah, no sé. ¿Era el otro? Porque yo estaba en la Universidad de San Francisco y no me gustó mucho. Y hay, están tarifas. Y no son, sí. Claro, misas en cementerio, misas en el... Cruz Alta, Cruz Alta, Cruz Alta. Con Navidad de San Francisco. Son abiertos. Son abiertos. Con Dorotas. En el monasterio. En mi comunidad no cobran sacramentos. En mi comunidad no se cobran sacramentos, está prohibido. Así como se recibió por gracia, por gracia debemos darlo y punto. Otra cosa es que haya donación voluntaria de las personas que estamos a veces obligados, a veces obligados a decirlo cuando insisten mucho. Pero no es la idea. No se cobre, no hay tarifas. Yo creo que de todos esos vacíos y de todos esos problemas y vacíos, llamémoslo vacíos que ha tenido la Iglesia Católica, que no hablemos de la Iglesia Católica, hablemos de las Iglesias. Iglesias en general. En general, se ha ganado más adentro el protestantismo. Sí, en algunas comunidades, sí. Ya yo podía casar allá aunque no sea... Yo soy católico pero me voy a casar con el pastor allá porque no me cobra. Claro. Me parto de hacer la misa y te estoy listo y no estoy casado y listo. Y después yo... Ese que lamenta no, sí, ese que lamenta no. Pero igual las Iglesias Evangélicas también están con el mismo problema. Tienen estructura. No sé, por eso le digo, hay falta estructura, hay falta líderes, hay un montón de cosas. En este minuto, y como que la gente, yo lo veo, lo miro, y la gente no echa de menos. Yo no estoy echando de menos un líder, que salga luego un líder. No, que salga nada, porque estoy pensando en otra cosa. Yo estoy pensando más en mí, en mi familia, en mi comunidad chiquita. Yo me acuerdo de un pastor que no va a estar. Muy comprometido con su causa. Él trabajaba, era obrero de la construcción. Después de eso, él se dedicaba a la iglesia y el soporcío sacaba para ir haciendo este arreglo, ese otro arreglo. Que una hermana tenía un problema, le pasaba plata y él no ganaba tanta plata. Uno sabe lo que era un horario de la construcción. Más, todavía no quiero bañar. Entonces, era gente comprometida. Hoy en día no, porque hoy en día le pasan el platillo, la cosita, cuatro veces pasaron la alfrenta. Cuatro. En la misma ceremonia. La gente que ya va, ya sabe, entonces la lucas de ahí del cuatro. Claro, de ahí del cuatro va a dar todas las veces. Pero cuando tú dais moneditas, oye, cuando tú estás dando moneditas, te miran, allá en Viña cobramos atrás. Suena, suena. Y tú, uno ve cuando la hermana tiene que ir a dejarla adelante y eso es lo peor. Ponen una mesita adelante y esa la ofrenda con no sé cuánto. ¿Ya? Y la hermanita que lleva moneditas tiene que ir a la concubierta para que no suenen. Porque si no, ¡ay! Ya pone suavemente. Dejala suave. ¿Cómo se va a estar? Entonces, y no es tan solo ahí, entonces uno se va a... Y por eso te digo, ya hoy en día la gente ya lucha de menos líderes. Es peor ahora que está en la cooperación. Hace falta que salga un Cristo del Elqui aquí. ¿Cristo del Elqui? ¿Un Cristo del Elqui? ¿Puede haber un Cristo de Alinei también? ¡Claro! Pero no tendría tantos años. Lo vestimos bien. Oye, yo creo que hay un cambio de época muy fuerte y no se le puede solamente excusar o explicar la situación solamente por un solo factor que en parte ha sido responsabilidad de los curés de la iglesia. Sí, pero es un factor dentro de varios, cinco, diez, quince factores. hay un montón de cosas en el medio que están pasando. Son muchos factores relacionados con la modernidad. Fíjate que lo peor lo peor es que uno mismo ya a sus chicos ya no le están enseñando ninguna cosa de ese tipo. ¿Por qué? Porque ellos mismos nunca han tenido líderes. ¿Cierto? Bueno, le van a decir, oye, esto tiene que seguir antiguamente, a uno lo pescaban, lo llevaban, así como a veces tú. Yo me acuerdo que a mí a cinco años me llevan a la iglesia angélica de los cuatro años me llevan y me llevaban. O sea, yo no podía faltar. Sí, y a los días se les decía los rezos a mí. Y pobre que levantara la cabeza cuando se estaba orando porque ahí me llega el coscacho. Todos los días se rezan a la iglesia. ¿Me entiendes? Entonces, claro, y aprendiste a orar y uno aprendió a orar y no a rezar como decías. Rezar le llamábamos a que uno no a rezar a orar por los demás, por sus hijos, por su familia, por su papá. Yo no sé qué va a pasar con las generaciones nuevas que ellos hay un puro. Tienen la bendición del almuerzo y no saben qué hacer. ¿Qué es eso? ¿En aquellos años? ¿Ya crecemos los alimentos? ¿A quién? ¿A mi papá? ¿A mi papá? ¿En aquellos años me acuerdo que había un puro que yo le digo el del Valle del Ángel? que había por el señor la abogada nuestra y yo nunca sé y ahí que había por el señor la abogada nuestra ¿Y cuántas abogadas? ¿El abogado? ¿El abogado? Ah, ¿Qué chica? Oye La cachetada Oye Oye ¿Qué chica? ¿Tú puedes hacer cosas peores en el San Antonio? Yo solamente quiero ¿El señor está con ustedes? No, yo estoy en San Antonio cura de Sotaná Sí De las primeras de San Vietor Sí Pero pero también eran ¿Abiertos en algunas cosas? En todas las cosas eran muy abiertos pero eran así cuando es lo que había que hacer y me acuerdo que en la San Antonio siempre había una actividad especial ¿Qué se yo? En una de esas hubo una a los sillones de cuarto o medio se le ocurrió hacer una una parodia de la misa Ya Y yo vuelvo a empezar porque aquí en la escoba porque el padre perfecto de disciplina era el demonio y el rector el padre de Escúbal no lo hacía nada de mal ¿Y esa es la cosa de Sipo? ¿Está en una sala de clase? No, en el salón de actos Ah, en el salón de actos con todo el colegio ¿Y era una parodia? Claro, una parodia El señor está con bototos y también con abrigo El resto no lo hacía porque no hay nadie para escuchar Oye No, no, no hablaremos No era hablaremos era hablaremos Oye, y los chiquillos que hacían en el colegio se reían me imagino de eso porque les causó gracia No, casi todos estábamos así Ya, y mirándolo Claro, viendo que es que queda pasando Si se reían o no se reían Y cuando terminó se paró el rector y la duda Claro Porque era una hora de terro en la parodia Sí, pero que ya ahí se enraga O sea, ya era muy liberal ya Claro Año 68 Pero mira Bueno, ya terminaba el Vaticano II Yo estaba en séptimo en séptimo año estaba en un colegio de cura que era el colegio de San Marco y extrañamente manejado por por monja era de los curas pero la monja era superior y y la monja era una española jovencita y me acuerdo cuando había había que bailar y todo no se arrebancaba el hábito pero ya era un contacte con muchas cosas que se habían visto porque nosotros nos veíamos Entonces chuta la monja a bailar mostrando parte de la pierna y claro que salen largas hasta aquí hasta la rodilla hasta aquí hasta la suya y bailando salió este cura que digo yo que jugaba al arco y con el aire de allá lejos o sea con todos los escortes mostrándolo a la pierna y con las cabras ahí y la locura pero claro ¿me entendés? Entonces ya uno decía esto es lo que me gusta amigo mucho decíamos esto es lo que me gusta entonces esta apertura de gente que ya no es ese que anda así todo el día y que uno lo ve como chuta no puedo hablar porque es un santo entonces yo pasaba lo mismo solamente un ambiente diferente antiguamente antiguamente los médicos psiquiátricos como eran todos con barba y andaban con cura en los hospitales en los hospitales eran dementes eran dementes por eso verdaderos locos verdaderos locos todos los veías y les tenías miedo te mandaban al psiquiatra diablo hoy día ¿cuál es el psiquiatra hoy día? el psicólogo hoy día común y silvestre como todo el mundo te echa la batalla bueno cuando deseo no lo gustan no sé los psiquiatras que conocen tanto más que yo bueno de estar loco es que hay harto hay harto que era la condición que se acabe mira lo importante de la pastoral que hubo en los años 60 70 yo creo que acercó a la gente y fue positivo de alguna manera pero se fue muy al extremo finalmente con los años y se perdió lo sagrado lo que justamente la gente más antigua tenía como concepto y lo tenía claro hoy día preguntemos a la gente joven de 40 años para abajo ¿cuánto desagrado tienen en su vida? lo que estamos justamente hablando antes ¿cuánto desagrado tienen para tratar en su vida? ¿cómo hacen para enseñarle Biblia por ejemplo a sus hijos? ¿le la Biblia todos los días o una vez al mes? ¿a quién? padre eso también se le puede preguntar a los menores de 80 también a los menores de 80 ya ¿cuántos de los menores de 80 años leen la Biblia por lo menos una vez en el mes? un pedazo que sea un salmo bueno y también hay una diferencia con respecto al católico y al evangélico porque el evangélico estudia la Biblia estudia la excusa que tiene es que no se entiende Dios de alguna manera siempre explica y hace entender dos veces pero no así es de ocurrir por parte tienes la idea clara la evolución entonces no hay no hay formación tampoco hay interés sino si sé no hay interés tampoco entonces tampoco puedes tú publicar a la gente de acuerdo pero hay un cambio de época que no lo saben cómo enfrentar si ese es el punto no hay enfrentamiento y en todo caso para el público católico en los últimos 40 años han aparecido por lo menos 40 traducciones y versiones nuevas bueno también además dentro de la iglesia católica y también fuera de la iglesia sí dentro de la iglesia católica no se puede decir que no hay no hay material disponible digamos hay hay muchísimo y hay muchos portales que bueno uno puede bajar los PDF también o puede hacer el servicio en línea en línea padre pero ahí está diga hijo ¿cuánto cuando a PP no te estoy haciendo un interrogatorio y a base de qué salió el oscurantismo el famoso oscurantismo ¿de dónde se empezó a tejer esta cuestión y de dónde se empezó a nombrar como oscurantismo esta parte de la iglesia eso empezó desde que la iglesia ortodoxa en aquellos años prohibió los pubs los pubs y las discotecas no esas las copas oye porque ahí vendían el caso de la nachancho y los curas de acá que tienen todas las patentes de licores vuelvan a ir a paello ¿ah? si no si uno quiere ir con patentes de licor no hay no sé oye mira el oscurantismo es un término que en realidad se empezó a aplicar más o menos fines de la época del imperio romano estoy hablando de la parte filosófica y en la edad media entonces ambas iglesias tanto en occidente estoy hablando tanto la romana como la protestante en general luterana anglicana etcétera calvinista se atacaban mutuamente y se dice el oscurantismo de la edad media la iglesia medieval que tuvo hartas oscuridades pero también tuvo algunas luces que fueron importantes ¿ah? no hay que ser lo más no y hay que ser lo más neutral posible dentro de lo posible de las cosas que hay en historia y eso ponte tú yo creo que eso se arrastró se arrastró y sigue hasta el día de hoy si tú le preguntas a comunidades conservadoras hoy día en Chile del oscurantismo si dicen la iglesia católica romana la que conocemos todos la de todos los días la de las parroquias están oscuras para las comunidades conservadoras las parroquias en general de Chile y la iglesia católica romana con sus obispos están en oscuridad si tú le preguntas a los romanos dicen que la oscuridad en realidad es de los conservadores que ellos mantienen una tradición que no corresponde que bla 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 hay acusaciones mutas la pregunta que yo me hago siempre ¿será esto? es el testimonio cristiano que quiere que Cristo que en realidad sea y se invoca al Espíritu Santo muchas veces para cualquier cosa sin parroquias ¿cuál es el sonitón de todo esto? ¿hacia dónde va todo esto? es como oscurar en vano claro así que oscurantismo depende de en qué lugar uno se ubique y lo que vaya a ver mira yo creo que mientras más haya formación académica y uno sepa explicar bien cada situación que ocurrió en Chile y en el mundo con respecto a la iglesia interna y externamente yo creo que todos vamos a ir ganando Bruce por ejemplo si en términos generales decimos que la Europa medieval vivió en el oscurantismo debido a la iglesia gracias a Dios que en esa época el Islam fuera luz ah porque ellos nos trajeron a los filósofos y a los escritores griegos medicina medicina matemática y todas esas cosas pero hoy en día el Islam está en la oscuridad se encerró en sí mismo eso es lo que decimos acá en Occidente por el hecho de que por ejemplo hoy en día hoy en día si miramos si miramos la sociedad islámica si miramos la sociedad islámica es más restrictiva mucho más restrictiva en muchas cosas de lo que fue en la Edad Media en la Edad Media por ejemplo la España medieval la España mora tenía un funcionamiento casi perfecto entre musulmanes judíos cristianos mejor dicho católicos dicen sí algunas historias dicen eso pero no es tan obviamente que uno tiene que aislar un problema más fino sí hubo problema hubo hubo una influencia en el lenguaje la cultura quedaron las obras de arte la alhambra todo lo que tú quieras la mezquita de Córdoba etcétera etcétera pero el pensamiento de Maimón y después se desarrolló también hay judaísmo sí pero no hay que olvidar también de que los cristianos finalmente se impusieron en 1492 con los reyes católicos hicieron todo lo que hicieron también después los famosos católicos de esa época entonces no sé la inquisición también fue un adelanto parece para la época pero también fue un atraso muy grande y tanto fue que duró hasta 1821 en Perú cuando Chile llegó y el museo de la inquisición que es de la Cámara de Diputados del Perú en Lima porque es una dependencia de la Cámara de Diputados del Perú el museo de la inquisición muestra que son horrores internet no muestra ni la tercera parte de lo que realmente hay no quiero decir más porque lo vi en persona lo viste lo experimentaste oye lo que Occidente ha perdido hoy día el islam lo tiene fuerte y hay temas ponte tú por ejemplo familiares lo que no les gusta por ejemplo a las señoras o señoritas feministas por ejemplo malentendido el término feminismo malentendido el tema empoderamiento allá lo tienen claro y allá le dicen a la mujer usted no hace lo que corresponde dentro de la estructura cultural cultural no estoy hablando religiosa cuidado porque hay que de repente uno juega con las palabras también la cultura influye a la religión pero a veces la religión influye a la cultura en algunos lugares se mezclan en otras partes no y depende de cada momento histórico en Jordania y en Egipto no es igual que en Irán y en Irak cuidado y en las ciudades de Irak no es lo mismo que estar en el campo y en el desierto porque en el desierto se apedrea la mujer en las ciudades curiosamente no cuidado con eso uno ve mucha noticia la mujer sabe el lugar que le corresponde y no hace problema porque si no hay hasta luego y el hombre tiene la última palabra no hay más y hay un tema cultural nos guste o no nos guste hay un tema cultural si yo me caso con una china y estoy en china mis hijos son mezclados voy a tener que participar como budista en el mundo budista chino obvio le danse antropología de Claire Clujon donde aparece un pastor metodista rubio de ojos claros con sus señoras que tienen un niño y el niño nace y se cría en China no sé si en Shanghai o Hong Kong en los años 30 40 y Claire Clujon dice en su libro Antropología dice en los años 60 70 que salió en el libro por ediciones de Aguilar dice que el niño volvió a California pero el niño pensaba como chino y actuaba como chino y caminaba como chino y era un blanco de ojos claros que era chino y resulta que era cadena y cultural y social claro porque era chino pero sus padres eran metodistas eran norteamericanos y él tenía apellido norteamericano inglés entonces ahí estaba pero él pensaba en el chino como los Taipan los Taipan son la gente de clase alta de Shanghai antes del año 40 49 y estos Taipanes eran ingleses con mentalidad china con comercio chino habían nacido en China pero eran ingleses porque sus padres habían llegado hacia mucho tiempo ahí los Taipanes que era la clase la crema de la crema de Shanghai entonces hay un tema también cultural y a veces la cultura no se puede cambiar de la noche a la mañana cuando tú la cambias vienen entonces los reveses por eso es que acá en Occidente no nos entendemos por ejemplo con el tema de los conservadores liberales las cosas se dan vuelta en cada país y en cada época y eso nos olvidamos porque hay un tema de no formación académica en la gente porque nosotros somos cuadrados en Chile somos conservadores todos de rey a paje de paje a rey de izquierda a derecha a derecha a izquierda la gente es conservadora porque tenemos el concepto colonial no hemos salido del año 1500 ojo porque en 1520 llegó el primero en el estrecho de todos los santos magallanes estoy hablando de 1500 a propósito porque en 1500 no llegó nadie aquí de Europa pero lo digo a propósito llegó mi risapolita se llamaba Gertrudis Gertrudis no sé era católica apostólica romana ni española española no sé la tía Eugenio o no era la criada de la tía era la criada de la tía 1450 oye entonces hay un tema cultural hay un tema cultural yo no sé cómo ser volviendo un poco a los temas tal vez las fiestas religiosas son las que en realidad mantienen entre comillas la fe cristiana que hay a todo nivel y todo el mundo como que la vive es como cuando yo no quiero ser agua fiesta el 18 en realidad no existe el 18 no es la independencia de Chile pero yo lo celebro igual porque todo el mundo lo celebra claro ¿qué quieres que haga? no lo celebro porque lo voy a dejar ese es un problema cultural claro claro lo que amo por lo que hay y no salimos de ahí y claro llegamos a ser conservadores no salimos de ahí aunque sepamos que la navidad no es la navidad aunque sepamos cuando crucificaron al Cristo no fue esa pero lo celebramos igual por eso por eso a lo mejor el mundo ortodoxo por eso el mundo ortodoxo tiene sus tradiciones y las mantinas que es la de hoy son las tradiciones que si se reconocieron en los primeros siete concilios y en lo que se cree solamente ahí y en lo que se arrastra por eso no hay grandes teólogos tampoco existen teologías que se llaman en el mundo y están ortodoxos pero ahí está no mueven más allá de lo que corresponde mientras que en Occidente el problema es que el mundo eslavo no tiene que ser oye el mundo occidental es un mundo en realidad de confusión el mundo occidental es un mundo donde tú lo cuestionas todo y al cuestionarse tampoco llegas a ningún resultado y la gente vuelve a cuestionar el mismo resultado que ya se obtuvo antes entonces te das vuelta en lo mismo y sigues en la misma historia y esa es la gracia la gracia es tratar de llevársela a colar por eso lo vemos en la política estamos aquí estamos acá volvemos acá a donde mismo volvemos allá otra vez y hemos pasado toda la vida así la moriridente decía la otra vez una cosa muy divertida y cierta decía yo no entiendo los chilenos pasan de un gobierno de derecha a izquierda así de un lado a otro y como si nada y si tú te das cuenta en la historia en realidad es así y lo tenemos como tan internalizado que no nos damos ni cuenta y lo asumimos como tal pero Estados Unidos es la misma cosa es como histórico para nosotros y cuando vamos afuera decimos no nosotros pasamos dentro para allá después como parte no sé como cual cosa nuestra como histórica nuestra cuando realmente se dice civilizaciones civilizaciones ya cuando realmente lo que tú acá es decir parte de Europa de Asia y África digamos parte estoy hablando y considero Oriente Medio y todo lo que realmente ellos guardan cosas que son como tú decías bien todas claro y ellos saben el sentido que tienen y la entienden y la tienen claro y todos lo manejan igual entonces entonces claro yo siento que cuando tú dices claro la mujer la mujer es musulmana o que está bajo el islam y todo el asunto ella sabe lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer y lo que no tiene que hacer no lo hace porque ya tiene su cultura que es así pero esa mujer tú la sacas de allá y la traes para acá ahí viene un problema ahí viene un problema para ella un problema para ella primero porque no va a saber cómo actuar en un principio en Brasil hay inversionistas árabes que no contratan a ningún brasileño ni a ninguna otra gente que no sea de la comunidad musulmana y ellos mantienen sus tradiciones en otro país lo que pasa en España el hombre puede tener cuatro mujeres y 28 hijos y solo tiene que pagar el Estado español porque como no tiene trabajo y gastaron lo que tenían de plata que habían sacado de Oriente y esos casos están ocurriendo y ese es un problema grave para el Estado español imagínate cómo se sienten los españoles que son jubilados sobre todo las Fuerzas Armadas yo tengo gente en contacto con un grupo de gente activa y gente jubilada pensionada de la policía y de las Fuerzas Armadas españolas que me han invitado porque Dios es grande ahí estoy metido con ellos en buena onda pero ellos te digo están a ser en cualquier momento toman las armas para hacer cualquier tontera que a lo mejor no sería tanta tontera viéndolo desde el punto de vista de lo que ellos plantean lo que pasa es que Europa es un pasadizo público prácticamente de todo lo que es Europa y parte no me acuerdo quien decía hace dos semanas atrás sí y el mundo nórdico dijo los únicos países que van a conservar la cultura europea en los próximos 20 30 años el mundo eslavo el mundo nórdico Polonia, Rusia Rumania toda zona ambiental no hay más no y Rusia ha sido muy claro y quien le puede cuestionar a Rusia el otro día cualquiera podría decir que practica el señor Putin lo que dijo Putin un ejemplo cuando dijo aquí no se permiten los homosexuales ¿cierto? sí ya ¿quién lo ha criticado? nadie ¿lo tiene que lo ha criticado? los vecinos dóbrame una feminista rusa que sea cortada está muerta claro no fue a combatir aquí fue a combatir a Ucrania de la primera línea de la primera línea oye ¿me entendí? o sea ya habló de la bota cuando se metió en el problema de la bota y ¿qué feminista rusa? todo lo ha dado oye aquí hay gran líder ponen una feminista delante de una familia era en España el compadre va a mandarla a cierta parte no se va a hacer ningún problema el musulmán sea creyente o no estoy pensando también en un ateo porque un tema cultural no lo va a hacer hay judíos que son ateos perdón hay israelitas que son ateos y el israelita celebra igual sus fiestas patrias porque tiene mezclada la religión aunque él no le encuentre sentido pero lo hace es una cuestión cultural de nuevo bueno cuando le echamos la culpa a la religión de cosas eso es la cultura conocí judíos y ellos no eran practicantes no eran creyentes pero los hijos fueron a Israel a servir a las Fuerzas Armadas ellos celebraban todas las fiestas y quedan ahí no trabajaban pero eran judíos 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 de religión judía bueno tú sabes que la parte sur digamos de Israel hay un cúmulo de una mezcla partiendo desde la Ilea para abajo una mezcla hay muchas 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 etnias diferentes clubes cuando nosotros andamos en el bus para variar el bus chilenos en el bus se les dijo aquí tienen que guardar la comportura yo soy guía el guía era israelí dijo se habla tanto y como se presentó y todo el asunto ya yo cuando les diga hagan esto lo hacen cuando no hagan esto no lo hacen dentro de todas las cosas primero es eso lo que no le tenían que hacer no yo en ese año no me corté como buen caballero y uno llega y dice cuando estas señoras que andan tapadas y se les ve los puros ojos no las miren vamos a entrar a una parte a una aldea donde vamos a pasar solamente el bus no las miren que primero hicieron fueron tomarle foto abajo y viene y de repente no sabemos de dónde son como tres mujeres así como un peñasco a velar el bus a velar el bus diciéndole bueno nosotros nosotros nos conocemos nosotros como todos ya nos conocemos nosotros y como que es normal para nosotros decir este guano es así pues chileno no ni nada se toma una selfie veníamos conversando antes del auto una situación similar de que como nosotros como que normalizamos todo no es que como chileno no como que ya no sabemos que vamos a meter las patas después llegamos a otro sector lo mismo pero por favor les dije les dije yo les voy a ir diciendo que se hace que no se hace si van a bajar a comprar bajen de esta forma no conversen con la gente esta gente no les gusta conversar ustedes los atendían así entonces tú pedían así y te bajan las cosas y los atendían y los atendían y como buscarlo en la cara porque habían demonios porque ellos no consideraban demonios entonces el otro y tapaba así se tapa piensa tú que el perro considerado un animal es un animal es un perro claro los perros los perros es un animal inmundo porque porque anda osando la tierra cuando es que comes de la tierra tú le tiras el pan cualquier cosa entonces todo animal que osa o-s-a osa pone la nariz los cerdos osan todo animal que pica la tierra y que come porquería es un animal inmundo por eso cuando los norteamericanos le pusieron a este musulmán como tortura lo desnudaron que no digan haberlo desnudado porque es lo que le pueden hacer hacer por un hombre y le pusieron un perro al lado y el perro no fue en las mejores condiciones entonces hay la tortura del perro con lo que ya conocemos entonces fue caótico el tipo quedó psiquiátricamente mal el soldado detenido los musulmán este iraquí iranino afgan no se quiera eso apareció en noticias en su tiempo claro porque fue dramático entonces los que imagínate con que odio los mirarían a los gringos obvio claro no es primera vez que uno sabe que Israel Estados Unidos Inglaterra son tres países del demonio y considerados satánicos para los islámicos a propósito de los curantismos que estábamos hablando antes depende de como uno lo vea ¿me entiendes? si yo soy musulmán voy a ver todo eso en el mundo occidental como algo satánico miren como se casan entre hombres miren como se casan entre mujeres eso no se hace acá tienen que haber obviamente homosexuales pero están callados porque tienen que seguir cierto la línea además que se supone que la sexualidad enseñada en Oriente es algo privado no es para hacerlo en público ¿me entiendes? entonces claro pasan desapercibidos los que son de esa manera ahí porque culturalmente no lo pueden mostrar solamente está el matrimonio para hombre y mujer como corresponde y el hombre con posibilidad de casarse con más de una mujer eso es lo legal lo religioso y lo moral lo sexual lo natural lo patriarcal lo que tú quieras ¿y qué le importa que diga Occidente algo? ¿tú crees que le importa lo que dice Nación ¿tú crees que le importa lo que dice Inglaterra? ¿lo que dice el Papa? nada ¿como 500 matrimonios entre hombres con niñitas de 5 años de abuelo? también sí porque la costumbre de ellos así claro no es que vayan a tener relación de inmediato no las tienen tan casal con ella así así no es que no es